... Saray y Rocío están casadas y su hija tiene 11 meses. Desde el principio de la maternidad descubrieron que no había en el mercado... ...productos que reflejaran la realidad de las familias homoparentales... ...y decidieron crear Hijos del Arcoiris, una iniciativa que cumple ese objetivo. Detectábamos una serie de faltas en el mercado, en este tipo de artículos... ...para las familias homoparentales y para los hijos de las familias homoparentales. Un rinconcito de confianza donde sepan que se pueden dirigir... ...y pueden encontrar aquello que necesiten, tanto ellos como sus hijos. Todo empezó con el clásico álbum del bebé en el que solo se reflejaba... ...un modelo de familia, el de papá y mamá. Su hija es la que las ha guiado a la hora de ir creando... ...los diferentes productos que ofrecen. Desde que estaba en la tripa hasta que nació y nos sigue dando pistas. Empezamos con el álbum del bebé para dos mamás, para dos papás. Y después llegaron bodys, camisetas, bolsos, tazas y agendas escolares... ...con el objetivo de normalizar y dar visibilidad a estas familias. No encuentras nada de que te puedas encontrar ubicado. Estamos usándolo bastante para nuestro bebé y para el futuro. Y empezar a ver este tipo de artículos de manera normalizada en el mercado... ...como otra familia cualquiera. Las compras se realizan a través de la página web. Esta familia apuesta por la diversidad y quieren dar respuesta... ...a muchas familias homoparentales en España.